Hola, bienvenidos otra vez con nosotros. Aquí mi hija les va a hacer una recetita aquí para ahora que la hagan, ahora el día de Navidad. Para cualquier fiesta que hagan, aquí les va a hacer ella un panacito muy bueno, muy sabroso, que verán que bueno va a salir. Un postrecito. A ver tú que es lo que vas a hacer Estela. Ahora les vamos a preparar un volteado de piña. Si oye muy bueno, se ve que va a estar muy bueno el volteadito de piña, a ver como va a salir y lo vamos a disfrutar nosotros primero. Y a ver, para que lo hagan y lo disfruten en su fiestecita de Navidad. A ver Estela, ¿qué son los ingredientes que vas a usar? Los ingredientes que vamos a usar es huevos, mantequilla, harina, cerezas en almíbar, royal, leche condensada, piña, azúcar café y azúcar blanca. Esos son todos los ingredientes. Aquí tenemos un molde que está bien engrasadito con mantequilla y le vamos a, es como del size del 10 más o menos. Ahora le vamos a poner aquí el azúcar café. Le van a poner suficiente para cubrir el fondo, que viene siendo quizás como unos 3 cuartos de taza. Tienen que cubrir bien el fondo para que salga como mielecita. Aquí tenemos una lata de piña, ya le saqué todo el juguito porque lo vamos a usar para cuando mezcle la harina. Vamos a agarrar la piña y se la vamos a poner en rueditas aquí acomodada. Le vamos a, aquí tenemos también las cerezas, les quitamos el palito este y las vamos a ir acomodando en el centro. En el centro de cada ruedita de la piña. Ok, aquí vamos a poner la mantequilla. Son 3 barritas de mantequilla. La vamos a poner a que se mezcle bien con el azúcar. 3 cuartos de taza de azúcar. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien. Ya que su mantequilla está bien mezcladita con el azúcar, acremadita, entonces le vamos a poner 3 huevos de uno en uno. Lo vamos a ir batiendo poco a poco. Le raspamos un poquito al molde para que se despegue bien la mantequilla y se pueda mezclar bien todo con el huevo. Y le vamos a poner una lata de leche lechera condensada. Ok, ahora vamos a cernir 3 tazas de harina y 2 cucharadas de polvo para hornear. La vamos a cernir bien. Ok, aquí tenemos el jugo de la lata de la piña que salió como una taza. Si no sale una taza, acomplétenla con agua, que sea una taza en total. Y vamos a ir poniendo poco a poco las 3 tazas de harina con el polvo de hornear y el jugo de la piña la vamos a ir batiendo poco a poco. Miren la harina queda un poquito espesita y así la vamos a vaciar al molde. Y la vamos a poner en el horno como por unos 45 minutos a una hora. Ustedes ven cuando ya se vea bien doradito y le piquen con un tenedor o con un palito y ya salga limpio, es que ya está listo su pastel. Ok, le dan unos golpecitos así nada más para que se empareje la masa antes de entrarla al horno. Ok, le dan unos golpecitos así nada más para que se empareje la masa antes de entrarla al horno. Bueno, aquí está ya su pastel volteado de piña, salió bien delicioso para toda ocasión que se reúnan con sus familias, sus amistades. Y ahora mi mamá lo va a probar. A ver, a ver cómo salió. Mmm, qué bueno, salió bien sabroso. Esto sí, lo dulcecito le gusta mucho a mi mamá, a mi mamá, salió bueno. Ya, qué bueno. Las cerecitas. A ver Silvia, ven prueba, ya te ganó la abuela la cerecita. Y por supuesto que quiero probar este pastelito. Saben que este pastelito es un secreto muy bien guardado por mi mamá. Pero bueno, hoy se puso a regalarles a ustedes esta receta que siempre la he guardado. Yo me acuerdo que siempre la he hecho desde niña y siempre me ha gustado. Y a todo mundo que lo ha probado también le ha gustado. Así es que con mucho gusto. Ya tengo añales que no lo pruebo porque ya tiene añales que no lo hace. Pero bueno. No tanto, no tanto. Sí, tanto. Yo te gané la cerecita. Ya me la ganaste. Como ven, este pan de este pastel está hecho desde el principio, no es de cajita. Y le da un sabor muy delicioso. Y ese contraste del azúcar café derritido arriba. Y luego con su piña. Sus cerecitas. Está delicioso. Te sacaste un 100. Oh, qué bueno. Le doy un 100 porque ya tenía rato que no probaba esto y quería probarlo. Y bueno, hasta que la hicimos, das la receta, ¿verdad? Sí. Bueno, es todo lo que les tenemos por hoy. Este, muchas gracias por acompañarnos en todo este año de 2017. Yo creo que esta es la última receta que vamos a hacer para este año 2017. Así es que muchas gracias por estar con nosotros otro año más. Y bueno, nos vemos en el 2018 para el otro año. Disfruten y hagan sus postres y todo para que compartan con su familia. Y que pasen unos días de Navidad, Año Nuevo y todo. Muy contentos con toda su familia. Seguro que sí, ojalá que sí, que todo usted salga bien, que Dios los ayude y les dé una feliz Navidad y un próspero año en compañía de toda su familia y que no tengan ningún problema de nada. Así es. Que Dios los cuide a todos. Así es. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!